Expreso que es un placer haberte conocido Que es un placer que nuestros ojos sean parecidos Que tristemente tengo que compararlos Entre mi viejo espejo y un portarretrato Retratos abstractos de mi mundo muy triste Que me dicen que te marchas sin poder despedirte Que le hice a la vida pa' que me golpeara así Que me golpee, pero que no me aleje de ti Mi lamento al momento ha llegado tarde Y tu ausencia me ha enseñado a no ser cobarde Me ha enseñado a no esperar nada de nada Tanta belleza en la vida es cuento de hadas Pero no importa, arriba el positivismo Aunque con los recuerdos me maté a mi mismo Así pudiera, no huyo de mi realidad Mi crónica, mi madre sostienen mi capacidad Cae la lluvia y no te puedo ver Mi crónica y mi madre nunca me dejan caer Es que amarte ha sido lo mejor de mi Mi mente en ilusiones así tú no estés aquí Y si algún día vuelvo a estar contigo Estaré para que vuelvas a bailar conmigo Y que droguemos nuestros corazones en amor Y por la eternidad a tu nombre hacer honor Gracias de verdad por todo lo que hiciste Como me criaste por la edad en la que me tuviste Por amarme, darme la mano y abrazarme Por el orgullo de decir quién es mi madre Yo sé que donde estés me estás escuchando Quiero que sepas que con tus recuerdos ando Pensando en cuándo llegará mi hora Para cumplir con fe lo que mi corazón desea y hora Quiero hacer parte de una carta sin destino etario Que ha cumplido de su entrega a su puntual horario Que con melancolía en mi poder conservo Para entregarla esperando tu pronto regreso Regreso en proceso de aceptación mental La cual mi corazón no ha podido aceptar Total, ha sido el estado de shock del mismo Que ante el amor se ha brindado de un fuerte egoísmo Absurdo para alguno, realidad para el que sufre Es fácil hablar si de amor tu corazón se suple Aún así no soy quien mide dolores ajenos Lo que pa' ti es poco para que él no tiene frenos Gracias madre por esta importante puntuación Quiero que sepas que te llevo en mi corazón Por criarme para esta realidad Y decir mi crónica y mi madre sostienen mi capacidad Cae la juvie y no te puedo ver Mi crónica y mi madre nunca me dejan caer Es que amarte ha sido lo mejor de mí Mi mente en ilusiones así tú no estés aquí Y si algún día vuelvo a estar contigo Estaré para que vuelvas a bailar conmigo Y que droguemos nuestros corazones en amor Y por la eternidad a tu nombre ser honores